La bienvenida y las gracias por haber mostrado interés y venir a acompañarnos en la presentación del informe. Un informe que recoge un trabajo que ha sido bastante duro, que nos ha alimentado mucho el insomnio y que hemos compartido con muchas de las que estáis aquí. El día en el que estamos presentando el informe es un día en el que coincide el aniversario del asesinato de Mame en Valle, por eso hay mucha gente que sabemos que no está aquí hoy y también qué mejor manera que dar voz, que no sustituirla, de todas las mujeres a las que hemos acompañado durante la privación de libertad en CIE en los años 2021 y 2022. Probablemente por la parte más tostón, ya lo siento, pero bueno, creo que es como bastante necesario y es básicamente el marco teórico sobre el que hemos trabajado, que creemos que es importante destacar y explicar precisamente porque si no, no se entiende el tipo de incidencia que hemos hecho en el CIE con perspectiva interseccional basada sobre todo en el género y en la salud. Entonces, dentro de este marco podríamos decir que existen dos definiciones del CIE. Una sería la jurídico estatal, que consistiría básicamente en definir el CIE como un espacio, un establecimiento público de carácter no penitenciario en el que se interna a personas que están en situación administrativa irregular durante un plazo máximo de 60 días, que tienen una orden de expulsión o de devolución abierta y mediante un procedimiento judicial muy rápido, un juzgado de internamiento decide si es interna o no. ¿Qué pasa? Que se supone que el internamiento en CIE es una medida excepcional. ¿Esto qué significa? Pues que se tienen que dar determinados supuestos de hecho para que la persona sea internable en el CIE. Estos supuestos de hecho son la potencial peligrosidad del sujeto o el riesgo de fuga. ¿Qué pasa? Que luego a la hora de la verdad, en la mayoría de los casos lo que encontramos es que se internan las personas automáticamente en el CIE sin que sean sujetos peligrosos ni que exista riesgo de fuga porque muchos de ellos están empadronados y son perfectamente localizables por el Estado. Entonces, esta sería la definición jurídico estatal. Nosotras, después de dos años de incidencia en el CIE y de hablar mucho y debatir y leer, hemos desarrollado otra concepción del CIE, que es mucho más teórica, en la cual entendemos que el CIE es no tanto una herramienta que sirve para controlar las migraciones y deportar a la gente que se encuentra en situación administrativa irregular, sino que es más bien un dispositivo deportador que tiene como función principal generar orden social y disuadir. ¿A qué nos referimos con esto? Pues básicamente a mantener el estatus quo. Entonces, en este sentido, ¿cómo el CIE opera para mantener este estatus quo y generar y difundir terror en la población migrante? Vale, pues esto lo hace a través de la categorización de determinados sujetos en sujetos internables y sujetos no internables, sujetos de derechos y sujetos de no derechos, sujetos migrantes y sujetos no migrantes. Y esto lo hace en base a tres ejes de opresión que funcionan dentro del sistema capitalista, que existen muchos otros, pero los principales que nosotras hemos detectado en las mujeres que hemos visitado en el CIE de Aluche han sido estos tres, que son básicamente la racialización, el género y la clase. Entonces, dentro de este marco hay que entender que no se puede hablar del CIE o no se puede estudiar el CIE sin hablar previamente de racismo. ¿A qué nos referimos con racismo? Vale, pues básicamente el racismo ideológico se basa en las categorías de raza que se constituyen en base a unas diferencias que diferencian a unos sujetos de otros, en base a unas diferencias fenotípicas o culturales. ¿Qué pasa? Que los procesos de racialización lo que realizan básicamente es naturalizar estos rasgos fenotípicos o culturales y convertirlos en algo intrínseco a los seres humanos y a raíz de eso conseguir generar una relación de dominación entre aquel sujeto que está racializado y el que no. Entonces, básicamente hay que entender que los procesos de racialización se basan en relaciones de dominación, no tanto en razas biológicas, porque eso realmente no existe o no debería existir. Y bueno, pues debemos entender que toda mujer que esté internada en un CIE ha sufrido un proceso de racialización. Pero a veces incluso se dan situaciones en las que se somete a procesos de racialización a personas que ni siquiera son, bueno, personas blancas, que han sido internadas dentro del CIE de Aluche, que eran personas que vivían dentro del territorio Schengen y que efectivamente estas mujeres han sufrido un proceso de racialización porque si no, no habría sido posible internarlas en el CIE de Aluche. Bueno, el segundo punto sería la clase. No es posible hablar del CIE o entender el CIE sin hablar previamente de la clase y las implicaciones que tiene la clase. Bueno, básicamente el neoliberalismo y el capitalismo salvaje en el que vivimos actualmente ha convertido la sociedad y a los sujetos que vivían en ella, que eran sujetos de derechos que habían nacido con la filosofía política del XVI, los ha convertido en meros agentes de mercado que básicamente tienen dos funciones, que serían la de producir y la de consumir. Entonces, la pregunta sería qué lugar ocupa un cuerpo migrante que ha sido racializado, que es pobre y que además está en una situación administrativa irregular. Pues el lugar que ocupe dependerá de las necesidades que tenga el capitalismo de ese cuerpo en ese momento en concreto. ¿A qué nos referimos con esto? Pues nos referimos a que el Estado no percibe sujetos autónomos de derechos, sino que más bien percibe cuerpos, máquinas que son reemplazables en cualquier momento. Y esto, por ejemplo, lo vemos mucho con las órdenes GECO, que es básicamente darle un permiso de trabajo a mujeres durante tres meses para que cosechen y cuando se acaba el trabajo, pues devolverlas a sus países. Entonces, igual, la categoría no es tanto la de regular o irregular que plantea la ley de extranjería, sino la de útil o sobrante. Cuando yo necesito que trabajes para mí en los trabajos peor retribuidos, tanto social como económicamente y más duros, entonces abuso de ti y te sobreexploto, porque como estás en situación administrativa y regular no tienes derechos laborales, y cuando ya no te necesito, entonces te deporto. Y ya, el último punto sería el género, que a su vez se relaciona mucho con la clase, en el sentido de que luego a la hora de la verdad en el CIE estos dos últimos años lo que nos hemos encontrado sobre todo han sido mujeres que se dedicaban al trabajo sexual, luego al trabajo de hogar y cuidados y en último término al trabajo jornalero o de venta ambulante. No es ninguna coincidencia que las mujeres se hayan dedicado sobre todo al trabajo sexual y al trabajo de hogar y cuidados, porque retomando un poco la teoría del trabajo reproductivo de Federici y toda esta teoría que básicamente se basa en que las mujeres han estado toda la vida relegadas al ámbito privado y se han dedicado a este tipo de trabajos que son la base del capitalismo realmente, porque este tipo de trabajos se centran sobre todo en la satisfacción de las necesidades del hombre, en el sentido de satisfacer al hombre desde los planos emocionales, sexuales y de cuidados y en último término a seguir reproduciendo mano de obra. Entonces no es ninguna coincidencia que estas mujeres internadas en el CIE se hayan dedicado a este tipo de trabajos que son los peores remoderados y los que menos protección tienen. ¿Qué pasa? Que obviamente estos trabajos están feminizados porque han sido trabajos que históricamente siempre se han realizado por mujeres, históricamente nunca se han visto como trabajos verdaderos o reales y el problema de esto es que genera una especie de sectores dentro de la propia clase trabajadora en el sentido de que dependiendo en qué sector estés estás en un lugar dentro de la rueda capitalista o no. ¿A qué me refiero con esto? Pues me refiero a que no es lo mismo un trabajador que una trabajadora, no es lo mismo una trabajadora migrante con papeles que una trabajadora migrante sin papeles, están situados como en lugares distintos y de hecho las mujeres migrantes que han sufrido un proceso de racialización y que están en situación administrativa irregular están en el escalafón más bajo y son precisamente las más sobreexplotables. Y bueno, pues el Estado claramente se aprovecha de esto porque al sistema capitalista le interesa y funciona en base a la sobreexplotación de la clase trabajadora. Entonces, ¿cuál es el problema? Que si ahora el Estado de repente regularizase a estas mujeres implicaría darles unos derechos laborales que significaría que los bienes y servicios que ellas produjesen aumentarían de valor y entonces tendrían que aumentar también el valor adquisitivo del resto de la clase trabajadora para que pudiesen adquirir esos bienes y entonces en general se tendría que mejorar todas las condiciones laborales de toda la clase trabajadora y eso obviamente al capitalismo no le interesa. Y bueno, ya estos son los tres ejes y ya por último voy a hablar un poco de cómo funciona esto en relación con la salud que bueno, luego mi compañera María lo desarrollará más. Pero bueno, básicamente lo que nos estamos dando cuenta en estos últimos años es que el derecho a la protección de la salud está muy vinculado con la ciudadanía. Entonces, si estamos hablando de sujetos que son sujetos de no derecho que no tienen ciudadanía frente a otros sujetos como podemos ser, la mayoría de la gente de esta sala entiendo que si ostentamos la posición de ciudadanos, el problema que se da aquí es que no se protege el derecho de protección de la salud de estas personas. Y el derecho de protección a la salud es algo que no solamente hay que entender como el derecho a estar sano, sino que es un derecho fundamental que nos permite ejercitar muchos otros derechos humanos también y pues bueno, dentro de este derecho también encontramos obligaciones y otros derechos como el derecho a no sufrir torturas, a no sufrir injerencias, a tener control sobre la propia salud y autonomía sobre el propio cuerpo, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que los estados y en concreto el Estado español emplea este tipo de derecho para controlar a la sociedad en el sentido de que, por ejemplo, esto se materializa en que para que una persona pueda acceder al derecho de protección a la salud desde la seguridad social tiene que llevar 90 días empadronado en el municipio en el que viva y además tiene que alegar que no tiene recursos económicos suficientes. ¿Esto qué implica? Pues que el Estado ya sabe qué personas están en estas situaciones y ya les tiene controlados. Y además, con el Real Decreto de Sanidad Universal que ha sacado el PSOE, pues también hay otra cosa bastante grave que es que se ha permitido que ahora existan comunicaciones entre los órganos competentes en materia de extranjería y el Ministerio de Sanidad para que el Ministerio de Sanidad, sin consentimiento de la persona interesada, comunique a estos órganos las posibles situaciones de personas que están en situación administrativa irregular. Y esto lo hemos visto porque nos hemos encontrado a gente que nos ha contado en el CIE que han sido detenidos en la puerta del hospital después de salir de una cita médica. Y, bueno, pues obviamente esto lo que genera es que las personas migrantes que están en situación administrativa irregular tengan que elegir entre ejercer sus derechos o su propia seguridad de no ser deportados en cualquier momento. Gracias. 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 Daros la bienvenida y las gracias por haber mostrado interés y venir a acompañarnos en la presentación del informe, que ha sido un informe que recoge un trabajo que ha sido bastante duro, que nos ha alimentado mucho el insomnio y que hemos compartido con muchas de las que estáis aquí. También es interesante o nos ha resultado bastante complejo el hecho del día en el que estamos presentando el informe. Es un día en el que coincide el aniversario del asesinato el aniversario del asesinato de Mame en Valle. Por eso hay mucha gente que sabemos que no está aquí hoy. Y también queríamos, como no, empezar la presentación sin recordar lo que había pasado. Y también qué mejor manera que dar voz que no sustituirla de todas las mujeres a las que hemos acompañado durante la privación de libertad en sí en los años 2021 y 2022. Queríamos también dar las gracias a la Autónoma por acogernos y permitirnos presentar el informe en este espacio, a la Fundación Rosa Lusienburgo, que ha sido quien ha financiado este trabajo, y a todo este equipo que hemos podido montar y que nos ha acompañado en estas visitas, en las denuncias. Y también mando un recuerdo a las que no están o que no han podido estar en el día de hoy, que las tenemos bastante presentes. Vale, pues con esto presento la mesa para que conozcáis a las ponentes y desde dónde van a hablar. Y iniciamos. Haremos la ponencia completa y, por último, recogeremos un turno de preguntas. Vale. Empezando por mi derecha tenemos a Blanca Bernardo, ¿vale?, licenciada en Filosofía y Derecho. A continuación tenemos a Yosune, licenciada en Filosofía y Derecho también. A mi izquierda tengo a Jorge del Cura, activista contra la tortura por hacer el cuento corto. Y allí a la izquierda tenemos a María Peñalosa, compañera impulsora de Mundo en Movimiento, igual que yo. Yo soy María Parames y coordino el proyecto Desmontando el encierro de Mundo de Movimiento, que es el proyecto de visitas al CIE de Aluche. Y con esto, pues, arrancamos. Corto. Ahí, ¿se me oye bien? ¿Hola? ¿Sí? ¿Sí? Vale. Bueno, pues nada, yo voy a empezar probablemente por la parte más tostón, ya lo siento, pero bueno, creo que es como bastante necesario y es básicamente el marco teórico sobre el que hemos trabajado, que creemos que es importante destacar y explicar precisamente porque si no, no se entiende el tipo de incidencia que hemos hecho en el CIE con perspectiva interseccional basada sobre todo en el género y en la salud. Entonces, dentro de este marco podríamos decir que existen dos definiciones del CIE. Una sería la jurídico-estatal, que consistiría básicamente en definir el CIE como un espacio, un establecimiento público de carácter no penitenciario en el que se interna personas que están en situación administrativa y regular durante un plazo máximo de 60 días, que tienen una orden de expulsión o de devolución abierta y mediante un procedimiento judicial muy rápido, un juzgado de internamiento decide si era interna o no. ¿Qué pasa? Que se supone que el internamiento en CIE es una medida excepcional. ¿Esto qué significa? Pues que se tienen que dar determinados supuestos de hecho para que la persona sea internable en el CIE. Estos supuestos de hecho son la potencial peligrosidad del sujeto o el riesgo de fuga. ¿Qué pasa? Que luego a la hora de la verdad, en la mayoría de los casos lo que encontramos es... ¿Qué pasa? En la mayoría de los casos lo que encontramos es que se internan las personas automáticamente en el CIE sin que sean sujetos peligrosos ni que exista riesgo de fuga porque muchos de ellos están empadronados y son perfectamente localizables por el Estado. Entonces, esta sería la definición jurídico-estatal. Nosotras, después de dos años de incidencia en el CIE y de hablar mucho y debatir y leer, hemos desarrollado otra concepción del CIE que es mucho más teórica, en la cual entendemos que el CIE es no tanto una herramienta que sirve para controlar las migraciones y deportar a la gente que se encuentra en situación administrativa y regular, sino que es más bien un dispositivo deportador que tiene como función principal generar orden social y disuadir. ¿A qué nos referimos con esto? Pues, básicamente, a mantener el estatus quo. Entonces, en este sentido, ¿cómo el CIE opera para mantener este estatus quo y generar y difundir terror en la población migrante? Vale, pues esto lo hace a través de la categorización de determinados sujetos en sujetos internables y sujetos no internables. sujetos de derechos y sujetos de no derechos, sujetos migrantes y sujetos no migrantes. Y esto lo hace en base a tres ejes de opresión que funcionan dentro del sistema capitalista, que existen muchos otros, pero los principales que nosotras hemos detectado en las mujeres que hemos visitado en el CIE de Aluche han sido estos tres, que son básicamente la racialización, el género y la clase. Entonces, dentro de este marco, hay que entender que no se puede hablar del CIE o no se puede estudiar el CIE sin hablar previamente de racismo. ¿A qué nos referimos con racismo? Vale, pues, básicamente, el racismo ideológico se basa en las categorías de raza que se constituyen en base a unas diferencias que diferencian a unos sujetos de otros, en base a unas diferencias fenotípicas o culturales. ¿Qué pasa? Que los procesos de racialización lo que realizan básicamente es naturalizar estos rasgos fenotípicos o culturales y convertirlos en algo intrínseco a los seres humanos y a raíz de eso conseguir generar una relación de dominación entre aquel sujeto que está racializado y el que no. Entonces, básicamente, hay que entender que los procesos de racialización se basan en relaciones de dominación, no tanto en razas biológicas, porque eso realmente no existe o no debería existir. Y, bueno, pues, debemos entender que toda mujer que esté internada en un CIE ha sufrido un proceso de racialización. Pero a veces incluso se dan situaciones en las que se somete a procesos de racialización a personas que ni siquiera son, bueno, personas blancas, porque hemos tenido situaciones de mujeres que incluso, siendo blancas, han sido internadas dentro del CIE de Aluche. ¿No? ¿Hola? ¿Ahora mejor? ¿Mejor? Vale, 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 perdón. Que eso, que hemos tenido situaciones incluso de mujeres blancas que han sido internadas dentro del CIE de Aluche, que eran personas que vivían dentro del territorio Schengen y que efectivamente estas mujeres han sufrido un proceso de racialización porque si no, no habría sido posible internadas en el CIE de Aluche. Bueno, el segundo punto sería la clase. No es posible hablar del CIE o entender el CIE sin hablar previamente de la clase y las implicaciones que tiene la clase. Bueno, básicamente el neoliberalismo y el capitalismo salvaje en el que vivimos actualmente ha convertido la sociedad y a los sujetos que vivían en ella, que eran sujetos de derechos que habían nacido con la filosofía política del XVI, los ha convertido en meros agentes de mercado, que básicamente tienen dos funciones, que serían la de producir y la de consumir. Entonces, la pregunta sería qué lugar ocupa un cuerpo migrante que ha sido racializado, que es pobre y que además está en una situación administrativa irregular. Pues el lugar que ocupe dependerá de las necesidades que tenga el capitalismo de ese cuerpo en ese momento en concreto. ¿A qué nos referimos con esto? Pues nos referimos a que el Estado no percibe sujetos autónomos de derechos, sino que más bien percibe cuerpos, máquinas, que son reemplazables en cualquier momento. Y esto, por ejemplo, lo vemos mucho con las órdenes GECO, que es básicamente darle un permiso de trabajo a mujeres durante tres meses para que cosechen y cuando se acaba el trabajo, pues devolverlas a sus países. Entonces, igual, la categoría no es tanto la de regular o irregular que plantea la ley de extranjería, sino la de útil o sobrante. Cuando yo necesito que trabajes para mí en los trabajos peor retribuidos, tanto social como económicamente, y más duros, entonces abuso de ti y te sobreexploto, porque como estás en situación administrativa y regular no tienes derechos laborales y cuando ya no te necesito, entonces te deporto. Y ya, el último punto sería el género, que a su vez se relaciona mucho con la clase, en el sentido de que luego a la hora de la verdad en el CIE estos dos últimos años lo que nos hemos encontrado sobre todo han sido mujeres que se dedicaban al trabajo sexual, luego al trabajo de hogar y cuidados, y en último término al trabajo jornalero o de venta ambulante. No es ninguna coincidencia que las mujeres se hayan dedicado sobre todo al trabajo sexual y al trabajo de hogar y cuidados, porque, bueno, pues retomando un poco la teoría del trabajo reproductivo de Federici, y, bueno, pues está toda esta teoría que básicamente se basa en que las mujeres han estado toda la vida relegadas al ámbito privado y se han dedicado a este tipo de trabajos que son la base del capitalismo realmente, porque, o sea, este tipo de trabajos se centran sobre todo en la satisfacción de las necesidades del hombre, en el sentido de satisfacer al hombre desde los planos emocionales, sexuales y de cuidados, y en último término a seguir reproduciendo mano de obra. Entonces no es ninguna coincidencia que estas mujeres internadas en el CIE se hayan dedicado a este tipo de trabajos que son los peores remoderados y los que menos protección tienen. ¿Qué pasa? Que obviamente estos trabajos están feminizados, porque han sido trabajos que históricamente siempre se han realizado por mujeres, históricamente nunca se han visto como trabajos verdaderos o reales, y el problema de esto es que genera una especie de sectores dentro de la propia clase trabajadora en el sentido de que, dependiendo de en qué sector estés, estás en un lugar dentro de la rueda capitalista o no. ¿A qué me refiero con esto? Pues me refiero a que no es lo mismo un trabajador que una trabajadora, no es lo mismo una trabajadora migrante con papeles que una trabajadora migrante sin papeles, están situados como en lugares distintos. Y de hecho las mujeres migrantes que han sufrido un proceso de racialización y que están en situación administrativa irregular están en el escalafón más bajo y son precisamente las más sobreexplotables. Y bueno, pues el Estado claramente se aprovecha de esto porque al sistema capitalista le interesa y funciona en base a la sobreexplotación de la clase trabajadora. Entonces, ¿cuál es el problema? Que si ahora el Estado de repente regularizase a estas mujeres implicaría darles unos derechos laborales que significaría que los bienes y servicios que ellas produjesen aumentarían de valor y entonces tendrían que aumentar también el valor adquisitivo del resto de la clase trabajadora para que pudiesen adquirir esos bienes y entonces en general se tendría que mejorar todas las condiciones laborales de toda la clase trabajadora y eso obviamente al capitalismo no le interesa. Y bueno, ya estos son los tres ejes y ya por último voy a hablar un poco de cómo funciona esto en relación con la salud que bueno, luego mi compañera María lo desarrollará más. Pero bueno, básicamente lo que nos estamos dando cuenta en estos últimos años es que el derecho a la protección de la salud está muy vinculado con la ciudadanía. Entonces, si estamos hablando de sujetos que son sujetos de no derecho que no tienen ciudadanía frente a otros sujetos como podemos ser la mayoría de la gente de esta sala entiendo que sí ostentamos la posición de ciudadanos el problema que se da aquí es que no se protege el derecho de protección de la salud de estas personas. Y el derecho de protección a la salud es algo que no solamente hay que entender como el derecho a estar sano sino que es un derecho fundamental que nos permite ejercitar muchos otros derechos humanos también y pues bueno, dentro de este derecho también encontramos obligaciones y otros derechos como el derecho a no sufrir torturas, a no sufrir injerencias, a tener control sobre la propia salud y autonomía sobre el propio cuerpo, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que los estados y en concreto el Estado español emplea este tipo de derecho para controlar a la sociedad en el sentido de que, por ejemplo, esto se materializa en que para que una persona pueda acceder al derecho de protección a la salud desde la seguridad social tiene que llevar 90 días empadronado en el municipio en el que viva y además tiene que alegar que no tiene recursos económicos suficientes ¿Esto qué implica? Pues que el Estado ya sabe qué personas están en estas situaciones y ya les tiene controlados. Y además, con el Real Decreto de Sanidad Universal que ha sacado el PSOE pues también hay otra cosa bastante grave que es que se ha permitido que ahora existan comunicaciones entre los órganos competentes en materia de extranjería y el Ministerio de Sanidad para que el Ministerio de Sanidad, sin consentimiento de la persona interesada comunique a estos órganos las posibles situaciones de personas que están en situación administrativa irregular y esto lo hemos visto porque nos hemos encontrado a gente que nos ha contado en el CIE que han sido detenidos en la puerta del hospital después de salir de una cita médica y bueno, pues obviamente esto lo que genera es que las personas migrantes que están en situación administrativa irregular tengan que elegir entre ejercer sus derechos o su propia seguridad de no ser deportados en cualquier momento y bueno, pues con toda esta turra os dejo ya corto yo vale, pues no presento ha hablado tuya directo a alguien a este ¿y este? a ver tampoco venga, todos ahí perdonad pero yo Gracias. Venga, pues nos largamos desde aquí. Os animo, visto que no voy a estar con los ojos en la pantalla, a que miréis más a la pantalla que a mí misma porque voy a hablar de datos. Por fin y por primera vez en la historia, desde que existen los CIE, ¿me escucháis bien? Sí. Tenemos cifras sobre el internamiento de mujeres. El hecho en sí nos alegra bastante, a pesar de que esté soportado sobre la realidad de existencia, que es algo bastante horrible, pero dentro de que existen, mejor saber qué está pasando dentro, que es una de las cosas a las que nosotros nos dedicamos. Es increíble la opacidad que hay desde las instituciones en todo lo que tiene que ver con el dispositivo deportador, pero en concreto con el tema de CIE es una cosa que es una aberración. Las propias instituciones que dan cifras emiten cifras que no coinciden y luego muchas veces también nos encontramos con que una misma institución emite cifras y esas cifras son distintas a otras que ha emitido esa propia institución total, que nunca sabemos cuánta gente ha habido en los CIE, cuánta gente se ha deportado desde los CIE, no se segregan los datos por ningún tipo de criterio. Y siempre que se consigue un poquito de luz sobre este tema es a base de varias peticiones al portal de transparencia, solicitudes a policía, contestaciones que jamás llegan, que hay que reclamar 20 millones de veces. Bueno, pues ahora por fin, gracias a que la totalidad de las mujeres ha estado internada en el CIE de Aluche, en 2021 y 2022 no se ha internado mujeres en ningún otro CIE en España, pues hemos podido nosotras ir llevando un registro de qué sucedía, porque hemos estado acompañando a las 62 mujeres que han estado internas en 2021 y 2022. Es que no sé si me oís o no, por eso estoy como… Sí, porque yo me oigo más o menos a los ratos. Vale, si eso lo avisáis. Vale, por darnos así un poquito de panorama general, en España entre 2021 y 2022 se deportó forzosamente aproximadamente a unas 3.500 personas. Solo el 25% de esas deportaciones forzosas se llevaron a cabo desde centros de internamiento de extranjeros. O sea, daos cuenta de que fueron 1.841 personas las que se internaron durante este periodo, en el total del territorio español, de esas 977 estuvieron internas aquí, en el CIE de Aluche, y nosotras hemos centrado nuestro estudio básicamente en las 62 mujeres que estuvieron internas durante este periodo. Para que tengáis así alguna referencia como más global, pues deciros que normalmente las mujeres, hasta que llegó la pandemia, solían representar en torno a un 10% del total de la población interna, y desde que ha pasado la pandemia han bajado los volúmenes de población internada, y también ha habido un poco de descenso en la proporción que representaban las mujeres, y ahora se mueven entre un 6, un 8% según el año. Ya veremos a ver qué pasa el año que viene. Entonces, si nos zambullimos ya de lleno en, dale por fameri, en lo que ha pasado con las mujeres internas en el CIE de Aluche. Bueno, pues es imposible establecer un perfil sobre las personas en general, sobre las mujeres en particular, también es imposible, ¿por qué? Pues porque como somos todos diversos dispares y cada uno de nuestro padre y de nuestra madre, esto mismo se refleja allí también. Sí que hemos podido sacar algunas características, como por ejemplo, pues que un 45% de las mujeres que fueron internadas estaba en la franja de edad entre los 30 y los 40 años. La edad media de internamiento fueron los 36 años, pero por ejemplo nos encontramos con dos chiquinas que tenían menos de 20 años, 19, o con tres mujeres que tenían más de 60. Después, el 66%, es decir, dos tercios de las mujeres internas, al tiempo de internarlas, tenían familiares a su cargo, personas que dependían directamente de ellas. Pensad qué implica esto, o sea, ya no es solo la incertidumbre de cuánto tiempo voy a estar aquí, me van a deportar, no me van a deportar, no es en el puñetero momento ponerte a hacer toda la logística práctica para que esas personas que dependen de ti, mientras tú estás interna y no sabes hasta cuándo, puedan seguir con sus vidas. O sea, es atroz. Y luego, además, esta diversidad que os comentaba, en general, también se ve en las procedencias. Ha habido mujeres que procedían de 22 nacionalidades diferentes, pero sí es verdad que observamos que principalmente procedían de países de América Latina o de Europa del Este. El 65% venía de América Latina con una representación bastante destacada, como podéis ver ahí, de Colombia, de Paraguay, de República Dominicana. Y en el caso de Marruecos, que aparece como la cuarta nacionalidad más frecuente en la población femenina del CIE, sí que quería hacer una paradinha porque siempre se habla de que los CIE en España mayoritariamente están internando a personas marroquíes y si hablamos de personas es cierto, pero es porque los hombres son los que siempre tienen como primera nacionalidad de origen marruecos. No es el caso de las mujeres, que como podéis ver solamente representa un 6% del total de internas. En cuanto al tema de origen, también quería hacer una parada importante y destacar que hemos identificado a cinco mujeres comunitarias que estuvieron internas en este periodo. ¿Por qué es esto especialmente grave? Porque desde 2011 está prohibido que se interne a personas comunitarias en los CIE. Como con tantas otras cuestiones, pues hay una ley que no se cumple y que nosotros luego llegamos y nos encontramos con una realidad que en principio no debería existir con la ley en la mano, pero que después realmente sí existe. Gracias a una acción que iniciamos Mundo en Movimiento, se pronunció el juzgado de control de Madrid a raíz del internamiento de una ciudadana búlgara y otra rumana, que finalmente fueron puestas en libertad en base a esta normativa de 2011. Y además este pronunciamiento ha sido especialmente importante porque, gracias a ese pronunciamiento, fiscalía ha repartido instrucciones a los otros fiscales para que no se interne a más ciudadanos comunitarios. Además hay ahí como una pillería porque, a pesar de que Rumanía y Bulgaria no son estados del espacio Schengen, ha molado eso, la verdad, en las instrucciones de fiscalía pone que como se ha internado a estas dos personas comunitarias es que no se interne a nadie más del espacio Schengen. Entonces nosotros entendemos que a partir de ahora ya no se tendría que internar a nadie más ni de la Unión Europea ni del Estado Schengen. Ojalá y que esto sea el principio del fin del internamiento. Dale, Mary. Vale, si nos referimos a la actividad económica que desempeñaban estas mujeres al tiempo de ser internadas, pues como podéis ver en la tarta hay una sobre representación brutal de trabajadoras sexuales. El 53% se dedicaba a este empleo, un 19% eran trabajadoras del hogar y cuidados y luego en menor porcentaje había personas dedicadas a la venta ambulante y también algunas mujeres dedicadas a ser jornaleras, al trabajo del campo. El resto, pues había un 5% en exclusión social, creo, sí, y el resto no tenía, un 10% no tenía actividad económica o al menos no conocida. ¿Qué significa esto? Si echamos así un poco la vista atrás con los cuatro datillos que os he dado, pues que, bueno, aunque estaba comentada la diapositiva, no lo he dicho en alto, la media de tiempo que había permanecido en España estas mujeres antes de ser internadas en el CIES es de 6 años. Flipáis porque es que hay casos, tres en concreto, de personas que llevaban más de 20 años, ocho que llevaban más de 15, o sea, es alucinante. Juntando todo esto en la cabeza y haciendo así un cóctel, si te lo sirves, eso es imbebible. O sea, estamos internando para deportar a personas que llevan en nuestro país más de 6 años, que tienen familiares a su cargo, que tienen una actividad económica y que además generalmente proceden de países con los que España guarda unos vínculos históricos súper constatados. ¿A qué jugamos? O sea, ¿a qué jugamos? En vez de regularizarlas, a quitárnoslas del medio, porque precisamente no obedecen a la lógica de mercado que explicaba anteriormente Blanca y que luego ahondarán mis compañeros. Yo no me voy a ir metiendo mucho, vengo, soy la niña de los datos, y luego ellos os teorizan sobre eso y os ejemplifican las violencias que son tela marinera. Pues siguiendo con el tema de la actividad económica, también quería yo comentaros que me parece una aberración la persecución deliberada que está llevando a cabo el Estado, sobre todo sobre el sector del trabajo sexual y del trabajo del hogar y cuidados, y es una persecución deliberada. Y esto se ve, por ejemplo, en las órdenes de expulsión preferente. De las once mujeres que tenían orden de expulsión preferente, ocho eran trabajadoras sexuales. Entonces, bueno, yo creo que es bastante fácil que cada una de las que estamos aquí hile los datos. Siguiendo con el internamiento de las mujeres en el CIE y las cifras sobre las violencias que han sufrido allí, pues vemos que lamentablemente la mayoría de estas personas se ha llevado una vida en la que la violencia no cesa. Como podéis ver en la tabla que está aquí a vuestra izquierda, el 58% de las mujeres manifiesta haber sufrido violencia de género en su país de origen, un 35% durante el tránsito migratorio y un 27% en el Estado español con carácter previo a su internamiento en el CIE. Pero lo que es atroz es que, con todas las mujeres que hemos hablado, el 68% de ellas manifiestan haber sufrido violencia dentro del CIE, en forma de malos tratos comprendidos de una forma amplia, pues negación de asistencia, negación de derechos o vulneraciones directamente y también agresiones psíquicas o psicológicas. En esto no me paro mucho porque va a hacer ahora Jorge una explicación en profundidad, mucho más clara. Pero bueno, me parece significativo que de las 43 mujeres había, recordad, 62 internas, con 43 pudimos hablar específicamente sobre la violencia, de esas 43, 42 dijeron que habían sufrido estos malos tratos o agresiones y de esta muestra, que es bastante representativa, que es más del 50% de las mujeres, les preguntábamos, bueno, ¿y por parte de quién ha sido esa violencia una vez que estabais dentro? Pues el 60% decía que había sufrido malos tratos por parte del servicio sanitario, también otra gran parte de las críticas se la llevaba el servicio de Cruz Roja, la mitad decían haber sufrido, en este caso sí, malos tratos o agresiones de la policía y también se quejaba un 21% de haber sufrido malos tratos por parte de la dirección del CIE e incluso un 2% del personal de cocina. Bueno, pues ya sabemos que en el CIE hacer amigos parece que no se va, ¿no? Por decirlo, no sé, de alguna manera. Otra cosa que es súper importante para nosotras, que aplicamos una perspectiva de género y salud en todos nuestros acompañamientos, es el hecho de que todas las mujeres que no eran cis o hetero dijeron que habían sufrido violencia dentro del CIE precisamente por ese motivo. Hablamos de al menos un 13% de la población que visitamos, entre las que se encontraban varias mujeres lesbianas y dos trans. Para que os hagáis así una idea. Vale, dentro de esta población de mujeres que estaba interna en el CIE, pues sabemos que el 45% tenía diagnosticados problemas de salud con carácter previo a su entrada en el CIE y también sabemos que al menos el 79% manifiesta que su paso por el CIE ha resultado en un empeoramiento sensible de su estado de salud. ¿Qué pasa con ese otro 21%? Que no le hemos preguntado. Porque no tuvimos ocasión. Entonces, al menos nuestra conclusión es que básicamente todo el mundo que pasa por el CIE ve deteriorado su estado de salud por un montón de motivos que os contarán ahora María y Jorge, cada uno en su vertiente, más adelante en la presentación. Dale, Meri, por favor. Muy bien. ¿Y por qué acaba esta gente en el CIE? Porque según lo que nos explicaba Blanca, deberían concurrir hay unas circunstancias de peligrosidad o unas circunstancias de riesgo de fuga. Pues no. El 69%, tal cual, solamente está en el CIE por estancia irregular. Punto pelota. Si sumamos los porcentajes que tienen que ver con algo que esté relacionado con haber pasado por la cárcel, por ejemplo, con tener antecedentes penales o tal, llegan a un 11% y este es de los años que más hay. O sea, este periodo, no este año. Pero son dos. ¿Qué concluimos con todo esto? Pues que nuevamente desde el propio Estado se está provocando un imaginario colectivo basado en la crimine y migración. Si tú coges a personas que no han cometido delitos, como mayoritariamente sucede aquí, y les aplicas la pena más severa que tiene nuestro ordenamiento jurídico, que es la privación de libertad, que en todas las cabezas de todo el mundo se asocia en un clic muy rápido que esta persona está privada de libertad, algo habrá hecho. Algo habrá hecho criminal. Bueno, pues no. Ya vemos aquí con la ley, o sea, con los datos en la mano, que solamente un 11% provenía de cárcel. A nosotros la verdad que nos da igual. O sea, yo hago este discurso por hacer la distinción y por aclarar públicamente que cuando dicen este tipo de cosas desde, no sé, posiciones irresponsables a la hora de emitir declaraciones públicas, pues no es verdad. Ya está. Es incierto. Ahora, a nosotros nos da igual. Nosotros creemos que nadie debería pasar por el CIDI. Punto. Esto como conclusión. Luego, no me voy a parar en los otros motivos porque son porcentajes muy pequeñitos y porque como os vais a leer todos el informe, como el repelente Niño Vicente, podéis ahondar después con mucho más detalle. Dale, por favor, María. Si nos vamos al momento de... ¿Qué sucede cuando se acaba el internamiento? Pues bueno, ha sucedido una de dos cosas. O te han liberado o te han deportado. En el caso de las mujeres... Hola, se ha ido, ¿no? En el caso de las mujeres... Pues acochorro. Los porcentajes de liberación suelen ser más elevados que en el de los hombres o que en el general, porque está marcado por los hombres. Sí que hemos visto que ha habido una variación en la tasa de liberaciones interanual muy positiva. Entre 2021 y 2022 pasamos de un 56% a un 73% y aunque no lo podemos afirmar, la verdad que nosotras queremos darnos ánimos por un lado y por otro lado pensar que es porque la aplicación práctica de esta perspectiva de género y derechos humanos y salud que nosotros llevamos a cabo cuando visitamos a las personas, pues es eficaz. No solo es posible, es posible porque lo estamos haciendo. Si lo hacemos nosotros, se puede hacer desde las instituciones también. Esto es a lo que os quiero llevar un poco. Pero es que es... Hola... No, no ha vuelto. Hola... ¿En qué se estaba yo diciendo? Bueno, pues eso, que nosotros queremos pensar que algo tiene que ver que estamos ahí metidos, fiscalizando, intentando que sean las mujeres quienes en primera persona y con nuestra asesoría defiendan sus derechos directamente y también que estamos intentando llevar a cabo una acción conjunta y colectiva, no solo desde el Mundo de Movimiento, desde el Observatorio, desde Pueblos Unidos, en los que somos los que más visitamos aquí en Madrid, sino en general a nivel nacional y muchas veces también intersectorialmente con otros países de la Unión Europea. Entonces, bueno, tendrá que ver o no tendrá que ver, pero el caso es que el año pasado se liberó a un 73% de las mujeres. Ahora uno se para y piensa, si desde CIE solamente se deporta forzosamente al 25% de la gente y a su vez las mujeres representan entre un 6 y un 8% y de esas mujeres se libera al 73%, ¿qué hacemos internando mujeres para expulsarlas, por favor? Es que ya solo a nivel cuantitativo se cae por su propio peso, es que no tiene ningún sentido. Pero bueno, el Estado lo sigue haciendo y nosotros seguimos protestando. Y dentro de esta protesta queríamos hacer una paradita especial en la protección internacional. ¿Por qué? Pues porque la protección internacional, desde varios foros, ha sido bastante controvertida porque se afirma que desde los CIE se hace un uso abusivo y que, bueno, pues incluso desde Fiscalía se llegó a insinuar que debería limitarse de alguna manera, no sé. Porque nosotros, nuevamente, tenemos datos en la mano y datos fiables que hemos registrado y que podemos realmente aportar. Y los datos lo que nos dicen, pues es lo que señalamos aquí, que un tercio de las solicitudes de protección internacional que se realizaron desde el CIE, pues se admitieron a trámite. ¿Qué tal? Luego, encima, si de ahí también nos paramos a pensar que el 56% de las mujeres que finalmente fueron liberadas en este periodo de 2021 y 2022 habían solicitado protección internacional, pues qué tal. A lo mejor es una conclusión bastante de cajón que no solo no debe atacarse el acceso a la protección internacional desde los CIE, sino que debería reforzarse muchísimo más. Y esto es lo que nosotras concluimos y seguimos reclamando. Y en este sentido, pues bueno, gracias a la labor de denuncia que llevamos a cabo, ya os digo, con otros compañeros, no solo nosotras, hemos conseguido que se haga un piloto aquí en Madrid, desde la Oficina de Asilo y Refugio, en el que por lo menos es personal de la OAR el que se va a encargar de hacer las entrevistas, porque antes la estaba haciendo la policía, en este poder máximo que ostentan en los centros de internamiento de extranjeros. Bueno, pues nos alegramos y esperamos que consideren que el piloto haya ido bien y que esto se extienda a todos los CIE del territorio nacional, en tanto en cuanto sigan existiendo, porque nosotros ya os digo que lo que preferiríamos es que desapareciesen. Dale, para adelante. Y por último, así de highlights, que a todo el mundo le gusta llevarse un poco de cosas, de ejemplillos en la cabeza, como todos los años, que alguien emite un informe sobre el CIE, ha habido un montón de, se dice que ha habido un montón de personas que con la ley en la mano jamás deberían haber estado internadas en el CIE. En este caso, pues nosotras en nuestro estudio de mujeres hemos identificado y denunciado el caso de una mujer que tenía estatuto de víctima de violencia de género aquí en España con una menor a cargo, dos víctimas de trata, una víctima de trato, dos mujeres con menores lactantes en el momento, o sea, imaginaos, ese momento mastitis, ese momento estoy en el CIE y mi crío está sin comer fuera, ¿qué tal? una mujer con una menor escolarizada a su cargo, que también es muy buena, salgo del cole y a mi madre se la ha llevado el gancho de los Minions y ahora quien se ocupa de mí, una mujer en tratamiento de fecundación en vitro con los embriones ya fecundados y a punto de implantárselos, al menos tres mujeres víctimas de distintas violencias que tenían signos muy evidentes de estrés postraumático y problemas serios de salud mental y luego también, pues bueno, en un entorno ya más administrativo, las cinco mujeres que tenían ciudadanía comunitaria y las 14 que finalmente vieron admitidas sus solicitudes de protección internacional a trámite. Bueno, pues por haberos pintado así un poco en lo práctico que lo que Blanca apuntaba en lo teórico y ahora doy paso a Jorge, que va a empezar el capítulo de violencias, que es lo que más hemos podido analizar sobre el internamiento de las mujeres en el CIE y que se va a centrar sobre todo en la violencia institucional, en la tortura, los malos tratos y en los espacios torturantes. Adelante, Jorge. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a Mundo Movimiento y a las compañeras por invitarme a estar aquí con vosotros y poder decir algo sobre los CIE, la violencia institucional, tortura, que está sucediendo directamente, no solamente en el CIE de Aluche, sino en todos los centros de internamiento del Estado español, en realidad en todos los centros de internamiento del resto del planeta. Yo, si me hayan encargado eso, que hablase de violencia institucional y de las torturas y de la violencia policial. Y sí, que son tres conceptos que creo que voy a intentar hacer muy brevemente para que podamos aclararlos, un poco para centrar un poco mi intervención. Y yo creo que luego también todo sería el informe. El primero sería la definición de lo que es la violencia institucional. Hay muchas definiciones. Esta es una de las que a mí más me gusta, es la de Pedro Oliver Olmo, pero hay otras muchas. De otras, por ejemplo, podría ser aquella violencia física, sexual, psíquica, violencia simbólica, ejercida por agentes y funcionarios del Estado en cumplimiento de sus funciones. Y aquí se incluye en todo, desde normas, protocolos, prácticas institucionales, desjuicios, negligencias, privación de derechos, es decir, todo aquello que cause sufrimiento o dolor a las personas que se encuentran privadas de libertad, no solamente a las agresiones físicas, sino, bueno, ya nos ha contado María y luego nos contarán más otras agresiones. Hay algunos sectores que intentan ampliar este concepto de violencia institucional también al sector privado. Bueno, es un debate que está abierto. Todos estos conceptos siguen, afortunadamente, en debate, siguen abiertos al debate y, bueno, veremos qué hay. En cuanto a la violencia institucional, es un concepto relativamente joven y, bueno, está también recogido en alguna legislación española, algunas leyes, en concreto, la ley 17 de 20, de 22 de diciembre, sobre el derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista. El artículo 5, sexto, perdón, es artículo 5, párrafo sexto, recoge, yo creo que por primera y única vez el concepto de violencia institucional en la legislación española. Entonces, yo creo que es un, en principio, un paso adelante. Otra cuestión es, como todo lo que ocurre con las legislaciones, luego cómo se aplica, cómo se interpreta y cómo, digamos, a la práctica. Pero lo que se haya recogido por una vez me parece que es un tema, un aspecto importante y creo que es un lado positivo. Dentro de las violencias institucionales, ya hemos dicho, hay muchas, la tortura y los malos tratos es una de las partes de la violencia institucional. Es la que yo suelo trabajar, pero no es la única. Es decir, toda tortura y malos tratos es parte de la violencia institucional, pero no toda violencia institucional es tortura o malos tratos. Luego hablaremos de especie de tortura, antes de que es otra cosa. La definición de Naciones Unidas también en el concepto de tortura hay muchas definiciones. Digamos, la estándar, la oficial es la de Naciones Unidas. Creo que habría que cambiar muchas cosas, pero es la que se utilizan. Y creo que tienen cuatro características que son importantes que tenemos que recordar un poco sobre todo para lo que vendrá a continuación. Es decir, la tortura tiene que ser actos intencionales. Es decir, hay que causar intencionalmente un dolor, un sufrimiento. Es decir, no es un daño que se cause aleatoriamente, no, hay una intención para ese dolor. Además, tienen que ser dolores graves, lo cual también aquí nos da problemas. Y con tres objetivos básicos. Uno es castigar por acto que se ha cometido, la tortura punitiva. Otro es buscar información, la tortura inquisitiva. Y otro sería la tortura intimidatoria, que se intimidará a coccionar a una persona o a varias por razones de discriminación. A equivaler a todas, desde racismo, es decir, cualquiera de ellos. Pero la convención, se han cuidado muy mucho los estados, incluye un apartadito, es el que viene al final, que no se consideran tortura los dolores o sufrimientos que sean consecuencias únicamente de sanciones legítimas o que sean irentes o incidentes a estas. Esta definición es la que está justificando en que la tortura se esté aplicando de forma sistemática en todo el planeta. Es decir, Israel aprobó el uso de la fuerza física moderada a los palestinos detenidos por delitos de terrorismo. Como era moderada, no era grave. Como no es grave, ya no es tortura. Los protocolos de bus de frente a Paraguantánamo, etcétera, hablaban mucho de estos conceptos. Grave para ellos era un tratamiento que te causaba la muerte o te producía una lesión mortal. Evidentemente, todo lo demás era aceptable. Y, además, el torturador no quiere torturarte, solamente busca la verdad, no quiere torturarte. Entonces, se esfuerzan estos conceptos de tal forma que, al final, nada es tortura. Y esto se basa, entre otras cosas, en ese último párrafo, en lo que sean sanciones legítimas. Curiosamente, la Convención de Naciones Unidas quitó el párrafo que había en la declaración previa de la Declaración de la Tortura de Naciones Unidas, del año 75, nueve años antes, en el que el final del párrafo decía, de verdad, que no son tortura aquellos sufrimientos causados por prácticas inherentes a la legislación, siempre y cuando estén en consonancia con las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos. Evidentemente, estas mínimas prohíben el hacenamiento, prohíben las condiciones higiénicas deplorables, prohíben las cuestiones de falta de sanidad, es decir, todo aquello que está ocurriendo en los centros de internamiento y que, con la definición de Naciones Unidas, no sería tortura o sería cuestionable, mientras que, con la definición de la Declaración de Naciones Unidas, del año 75, sí serían tortura. De hecho, por ejemplo, el Tribunal del Proyecto de Derechos Humanos está empezando a aceptar como tortura alguna de estas prácticas, que está costando mucho, pero está haciéndose de forma muy importante. En el Código Penal Español, la definición que utiliza pretenden que es similar... Pasa la cita. Bueno, el Código Penal Español tiene una definición que no es acorde a la definición de Naciones Unidas, por ejemplo, excluye la tortura intimidatoria, no aparece por ningún sitio en la declaración. Esta definición ha sido recurrida, hemos pedido por organismos internacionales, como el Comité contra la Tortura, el Consejo de Hechos Humanos de Naciones Unidas, han pedido al Estado Español que modifique la definición del Código Penal para adaptarla a la Convención y el Estado Español se ha negado sistemáticamente y se sigue negando a ello. Según esta declaración, perdón, esta certificación del Código Penal, una violación a una mujer en una comisaría no es tortura. Es violación, pero no es tortura. Entonces, bueno, hay otras muchas cuestiones. Lo importante aquí tenemos es que, como decía antes, los Estados suelen agarrarse a estas pequeñuelas legalistas para decir que en sus países, en sus Estados, no se practica la tortura. Los malos tratos, bueno, se puede llegar a aceptar, pero la tortura todos lo niegan. Bueno, la diferencia, las convenciones, todas las convenciones internacionales prohíben la tortura, los malos tratos, los tratos crueles, inhumanos y degradantes de forma absoluta. Y, como bien decía la declaración inicial, la tortura no es más que un grado agravado de malos tratos. Hay una continuidad en todos ellos. Hay muchas definiciones, muchas variaciones en cómo distinguimos tortura, de malos tratos, de trato crueles, inhumanos y degradantes. Bueno, esta es una que hace la Asociación Prociera de la Tortura. Como podéis ver, siempre suelen tener que ver con eso que hablábamos antes, de intencionalidad del acto o con la gravedad de las lesiones causadas de sufrimiento o con el objetivo, el fin de la tortura. Creo que hay un parámetro. Sí, esta es la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre estas definiciones. Como podéis ver, yo creo que están ahí. Es un trato no deliberado, que sufrimientos físicos y morales leves, sufrimientos graves, y van jugando con ese concepto de que sea deliberado o no deliberado, tengan la finalidad o no tengan la finalidad, sean sufrimientos más o menos graves. Dependiendo de esas cuestiones, van cambiando las calificaciones. Todas estas modificaciones van cambiando con el tiempo, van cambiando según los tribunales y según los organismos internacionales. Pero lo que queremos quería comentar es que no hay una diferencia real en esta situación. Tortura, malos tratos, tratos por los humanos, es un continuo todo ello en lo que hay que tener. Y esto es importante porque lo que ocurre en los CIE, en concreto, ya nos ha hablado antes María, de que al menos 68 personas de las mujeres que habían sido entrevistadas habían denunciado haber sufrido agresiones, malos tratos, aunque en principio solo seis agresiones físicas, pero claro, esas 68 personas sufrieron, el 68% de las personas evidentemente sufrieron torturas, malos tratos, tratos de colisión humano degradante, si entendemos una definición más amplia. Y aquí es donde entraría un poco el concepto de espacio torturante. Espacio torturante es un concepto nuevo, no está aceptado apenas, lo ha aceptado recientemente el relator de Naciones Unidas contra la tortura, lo ha aceptado también la Organización de Naciones Unidas, pero a nivel legislativo, a nivel de organismos internacionales todavía no es un concepto aceptado, es un concepto muy novedoso, muy reciente. En el espacio en torno torturante sería ese espacio en el que se crean condiciones que en su conjunto cumplirían la definición de la tortura. Evidentemente a una persona que le pegas una oferta cada un día no es una tortura, pero si le pegas una ofertada o la amenaza escopera una ofertada durante 15, 20, 30 días, un mes, dos meses, evidentemente le estás llevando a una situación de estrés, de sufrimiento, de dolor terrible. Cada hecho aislado probablemente no fuese un delito de torturas. El conjunto estaría muy cerca de ser un delito de tortura con todas las palabras. Los tribunales de justicia no lo van a aceptar, es una batalla que tenemos que llevar a cabo, pero es importante. El delito de tortura hay que tener en cuenta que según los tribunales está muy limitado, pero hay otra cantidad importante de figuras delictivas que son conexas al delito de tortura. El delito contra la integridad moral, las lesiones, cuando un policía golpea a un detenido en comisaría puede que no llegue a ser tortura, pero estaríamos en una situación muy parecida, amenazas, amenazar con tortura es tortura, coacciones, detecciones ilegales para castigar, para conseguir algo, amenazar con detener a la novia, al hijo, es decir, hay una cantidad de figuras de hechos y tipos delictivos que son conexas al delito de tortura y que en una especie de torturante se dan de forma continuada de todas ellas. Creo que el CIE es, y voy a ir acabando porque me queda ya poco pasándome, es claramente un ejemplo evidente de lo que es una especie de torturante. El CIE de Aluche en concreto, pero todos los CIE es del Estado español. Y voy a ir acabando de decir, bueno, en cuanto a los casos concretos, se han hablado aquí de los casos de mujeres que han denunciado torturas, malos tratos, tratos, úcoles, inhumanos e degradantes. A través de, en colaboración con Mundo Movimiento y otros colectivos por los Unidos, etcétera, que trabajan en el CIE, la asociación de abogados tiene un turno de atención a asistencia jurídica a personas que denuncian torturas y malos tratos en el CIE y en los últimos diez años ALA ha atendido a más de veinte personas que han denunciado torturas o malos tratos en el CIE, que han decidido formular denuncias judíricas. Hay otros muchos casos que ha habido quejas solamente al director del pueblo o ante los jugadores de control, han optado por no presentar denuncias judiciales o no han podido porque han sido expulsados antes y otros muchos seguramente por miedo no han querido denunciar y otros muchos no sabemos cuántos sencillamente no nos hemos enterado de que habían sufrido o habían podido sufrir esas afectaciones. Casos concretos yo creo que es un dato importante teniendo en cuenta el ocultismo la falta de transparencia que hay en los CIE otra situación terrible que afecta a la situación de las personas son las muertes en los CIE aquí os pongo doce trece casos de muertes en los CIE que están reconocidas por las autoridades españolas el Ministerio Interior dos han sucedido en Madrid la última el pasado mes de abril por suicidio estamos intentando todavía investigar qué es lo que pasó y junto a esta bueno hay que tener en cuenta el dato curioso que dos terceras partes de esas muertes en el CIE fueron por suicidio es importante y junto a esas trece hay otros dos casos de fallecimiento en los CIE que no hemos podido contrastar en un caso si tenemos un reconocimiento por el Ministerio Interior pero no tenemos datos es una persona que falleció en el CIE Zapadores en el 2009 parece tenía una enfermedad natural no sabemos nada más y a otra persona que también murió presuntamente en el CIE Zapadores en el 2010 del que desconocemos cualquier dato este caso de 2010 si lo ha reconocido el Ministerio Interior en una respuesta a un parlamentario pero no tenemos ningún dato podríamos estar hablando de 15 personas fallecidas en los últimos 10 años en los últimos 20 años estas quejas estas denuncias son evidentemente muy difíciles de investigar por lo que ya os contaba normalmente cuando podemos llegar a cuando es muy largo cuando llegamos a enterarnos de lo que está pasando a una persona que está en el en el CIE bueno pues cuando queremos ir al juego de control al juego de guardia esa persona ya ha sido expulsada incluso cuando podemos llegar a si no ha sido expulsada antes de la denuncia expulsada inmediatamente después de la denuncia con lo cual pues la causa deviene de hecho ha habido varias resoluciones a las audiencias provinciales de Barcelona y Valencia ordenando la reapertura de algún caso de torturas y malos tratos en los CIE de Barcelona y Valencia pero que no se ha podido abrir porque la persona había sido expulsada y ya no teníamos contacto con la persona bueno estaba ilocalizable las dificultades son muchas a las personas no se les da el parte de lesiones los partes de lesiones que ya imagino que María hablará con mucho más detalle del tema cuando existen son malos no cumplen ninguna de las recomendaciones ni legales ni específicas para el tema de casos de malos tratos y torturas no se les tomaba declaración es decir es una situación caótica y ya para acabar la burocracia de los jugados de instrucción en Plaza Castilla pero en todo el estado es larguísima una denuncia por malos tratos puede tardar en llegar al jugado competente para investigarlo dos meses con tranquilidad entre uno y dos meses lo que está tardando todas estas situaciones se posen en conocimiento de los jueces de control de Madrid de los tres jueces de control en el año 2000 en enero de 2022 y se les hizo una serie de propuestas una de las propuestas que hacíamos era que por el director del CIE se hiciese un protocolo para tratar estas quejas de malos tratos y demás bueno al final es verdad que si que es cierto los jueces de control en septiembre de octubre no recuerdo la fecha hicieron un acuerdo en que requerían al directorio del CIE para hacer ese protocolo de malos tratos y demás curiosamente y la verdad de forma supresiva y agradable en este el año pasado hace hace un año más o menos creo que fue el directorio del CIE hizo un protocolo de casos de malos tratos de cómo actuar el CIE ante las posibles quejas de malos tratos que pudiesen conocer no voy a extenderme en él solo deciros que ese protocolo tiene dos características por una parte es muy malo es inútil y no solamente es inútil sino que está facilitando a la dirección del CIE a conocer lo que está pasando y adelantarse antes de que la queja llegue a los jugados es verdad que los jueces de control acordaron de que cuando tuviesen noticias de una queja de malos tratos ellos iban a tomar las medidas que en principio podían ser positivas tomar declaración a la persona que se quejaba la realidad es que aunque aparentemente los jueces de control podrían estar cumpliendo esas medidas mi conclusión es que se está haciendo mal las declaraciones están haciendo sin que esa persona sea asistida por un abogado que pueda asesorarle en un caso concreto retiró la denuncia posiblemente porque se confundió en la información que le dio el juzgado aunque los jueces de control dijeron que iban a mandar rápidamente urgentemente esas quejas a reparto para que un juez competente se hiciese cargo del asunto bueno pues esas quejas aunque las manden al día siguiente tardan insisto un mes dos meses en ponerse en práctica con lo cual la persona ha sido expulsada incluso aunque haya salido en libertad su objetivo lo tiene muy difícil si estamos hablando de que una persona puede ir al hospital puede ser detenida internada internada en el CIE y expulsada si una persona tiene que ir a un juzgado por una denuncia a declarar pues evidentemente tiene miedo y no va a aparecer y muchas veces estas personas lo que quieren es salir de España para irse a Francia a Alemania a otro país donde tiene a su familia con lo cual evidentemente si no se hacen investigación previa y rápida esa denuncia va a quedar en nada que es lo que está ocurriendo voy a parar aquí porque me he pasado en doble todo así me gustaría contaros un poco bueno y hablar en todo caso para el debate lo que sería el poder policial y solamente en un aspecto es decir muchas veces estamos hablando en general de que la posibilidad de que hay que mejorar la actuación policial hay que democratizar la labor policial brevemente es decir la labor policial no se puede mejorar ni se puede mejorar es labor policial hacen lo que como policía tienen que hacer y la policía no se puede democratizar la policía no puede ser democrática nunca entonces no nos engañemos hay una serie de mitos pero eso lo dejo para el debate si queréis después la policía es incompatible con la democracia no el policía funcionario concreto que puede ser un demócrata perfectamente hablo como institución como ideología el poder policial no es democrático no puede ser nunca democrático y lo dejo para el debate que puede ser muy complicado pero yo no puedo marcharme sin decirlo a ver ¿qué tal esto? espera no, no espera que lo he encendido voy dale ¿ahora funciona? ponte lo cómodo a ver espera prueba 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 hola hola la chuleta vale yo voy a hablar del cruce entre la ley de extranjería y el derecho del trabajo y como el derecho laboral que recoge la ley de extranjería supone una barrera represiva más que resta derechos en particular para las personas que migran y que se encuentran sin papeles y en general para toda la clase trabajadora recogiendo las palabras de Blanca y después con los datos de María el sistema capitalista necesita para seguir funcionando que exista una clase trabajadora con escuetos derechos o sin ellos y que tampoco tenga la posibilidad de que esos derechos se protejan o se defiendan aunque en la ley de extranjería se recogen una serie de derechos en igualdad de condiciones que las personas que sí que ostentan que sí que ostentamos nacionalidad española como el derecho al trabajo a la libre sindicación a la seguridad social entre otros no obstante el acceso a estos derechos está condicionado a encontrarse en territorio español de forma legal entonces bueno como ya estamos todas anunciando estar ilegal supone que no tengas derechos y que te encuentres en una situación de desprotección extrema es tan importante el trabajo además de por ser lo que posibilita que tengamos una independencia civil y que no dependamos de los demás básicamente también porque para estar legalmente aquí en caso de ser una persona que quiera quedarse viviendo todas las autorizaciones que se dan desde el ministerio salvo algunas específicas como la autorización de residencia por ser víctima de violencia de género refugiados o apátridas pero que son casos más específicos el resto están vinculadas a tener un permiso de trabajo no obstante como veremos ahora el Estado pone muy difícil y caro acceder al trabajo legal y de este modo se mantiene en situación de vulnerabilidad extrema a las personas indocumentadas no dejándoles opción de quejarse pelear por sus derechos porque se juegan la expulsión como estamos contando y así se consigue seguir teniendo mano de obra barata a la que explotar impunemente y se posibilita que haya un recorte y un reconocimiento generalizado de derechos para todas nosotras para toda la clase trabajadora bueno creo que es pertinente hablar de estas autorizaciones y los procedimientos para obtenerlas por un lado sí que existen los visados de turista y estudiante aunque en principio entendemos que hay que tener una capacidad económica bastante holgada para permitirse estar de turista y en el caso de estudiantes en principio hay una universidad que te respalda tienes un seguro privado pero bueno también hay excepciones y no es el caso de las personas que principalmente terminan en el CIE la otra forma de estar en el Estado español en una situación legal es eso como he dicho mediante algunos de los permisos de residencia y trabajo porque el Estado al final quiere asegurarse de que te quedas aquí y gastas o generas tu propio dinero ya sea pues eso como turista estudiante o como trabajador menciono por encima el permiso de residencia y trabajo autónomo para investigadoras para profesionales altamente cualificadas trabajadores transfronterizos pero estos son así algunos más específicos el general y común es el permiso de residencia y trabajo por cuenta ajena y como he dicho el problema es el procedimiento que es muy costoso económicamente y también es muy costoso en sí yo me voy a os voy a contar un poquito el procedimiento y no me voy a bueno todo esto sin olvidar lo que han dicho mis compañeras concretamente Blanca y también Jorge acerca de la esencia racista machista y neoliberal de todas estas normas bueno primero sobre los tiempos del procedimiento en resumen requiere que en un plazo máximo de tres meses que es el tiempo en el que puedes estar como se puede estar con visado de turista aquí en territorio español consigas a un empresario que te haga un contrato de trabajo y que se comprometa a contratarte y que lo presente que presente la solicitud al ministerio de trabajo el ministerio tarda aproximadamente tres o seis meses en resolverlo aunque en algunas comunidades autónomas tardan hasta nueve meses por lo tanto se obliga por una parte pues que la persona que llega aquí que en principio llega pues queriendo buscar cuanto antes medios de subsistencia tenga que estar al menos tres meses en los que muchas veces están con visado de turista tal cual pero tiene que estar tres meses al menos sin trabajar de forma legal y por lo tanto manteniéndose a sí misma y en caso de que venga con familiares a su cargo pues manteniendo a los familiares a su cargo durante todos esos tres meses además tiene que conseguir un empresario que le quiera contratar y que quiera esperar pues al menos los seis meses que dura todo ese proceso y en principio un empresario pues quiere cubrir los puestos de trabajo cuanto antes entonces no suele ser fácil conseguir eso no suele ocurrir y además el empresario tiene que pagar doscientos euros de solicitud la persona que solicita el permiso de autorización y residencia suelen recurrir abogados que al menos cuestan mil euros todo el procedimiento y además mandar todos los documentos apostillados desde los países de origen que también cuesta mucho dinero entonces bueno ya vamos viendo que es bastante insostenible conseguir mantenerse y conseguir el permiso alguna reflexión así rápida sobre esto pues decir que la legislación de extranjería en su vertiente laboral con todo este carácter laberíntico que tiene funciona como un mecanismo presor más que fragmenta a cachitos a la clase trabajadora y pone a coste muy alto la organización entre trabajadoras puesto que para todas las trabajadoras es bastante difícil que nos plantemos y digamos no quiero trabajar un día festivo o que nos paguen bien los festivos pero en el caso de las personas migrantes que se encuentran indocumentadas es decir que no quieren trabajar por ejemplo a 6 euros la hora sin contrato 10 horas al día pues es tan riesgoso como que les pierdan el trabajo les denuncien les abran una orden de expulsión o devolución las encierran en el CIE y finalmente se las expulse y todo esto al servicio de que se mantenga una desigualdad económica y social y de que se nos imposibilite a todas y con esto me refiero a todas nosotras perdón que me he perdido con la entrada de personas tener más derechos básicamente porque bueno no se nos puede olvidar que si hay un colectivo de personas que en este caso son las personas migrantes indocumentadas y estamos hablando de las mujeres que encierran en el CIE pero que tienen que trabajar porque no les queda otra opción en condiciones de explotación sin seguridad social sin vacaciones sin protección de su seguridad y salud en el trabajo esto afecta a todo el mercado laboral y a todas las trabajadoras a toda la clase trabajadora ya que tumba los salarios y asegura que haya un colectivo al que explotar impunemente y ya para terminar quiero hacer una referencia al trabajo feminizado y a la violencia asociada a la actividad laboral que específicamente se trata en el informe y bueno eso haciendo una referencia específica al informe y reiterando lo que ha contado Blanca la mayoría de las mujeres que se encuentran internadas en el CIE se dedican a actividades que históricamente han sido realizadas por mujeres el denominado trabajo feminizado en cuanto al trabajo sexual no está considerado como una actividad laboral por lo tanto ni siquiera estas mujeres tienen la posibilidad de acogerse a una legalización vamos a través del arraigo laboral y entonces pueden estar nueve años trabajando aquí pero sin embargo no van a conseguirlo y además también corren el peligro pues son criminalizadas y también corren riesgo a perder la custodia de sus hijos en caso de que empiecen con todos estos papeleos que como digo tampoco se puede conseguir nada y en cuanto al trabajo doméstico es otra actividad que ha costado mucho que fuese considerada como una actividad de verdad y tal como dice el epígrafe y voy a ser sobre la violencia asociada a la actividad laboral y lo voy a citar textualmente es que en este caso el Estado mediante el encierro y deportación preferente de las mujeres migrantes que se dedican al trabajo sexual y al trabajo del hogar está mandando un mensaje claro de puedo internarte y expulsarte cuando quiera y de esta manera infunde miedo a decir basta y deniega en particular todos sus derechos a estas mujeres y en general la posibilidad de pelear por ellos y en general deniega derechos a todas las demás y ya termino mi presentación y hoy paso a ti Vale voy a performar literalmente mi presentación porque no nos va a dar tiempo entonces espero estructurarla lo mejor posible y espero que se entienda como bien ha desarrollado toda la mesa hemos hecho como todo el corpus teórico luego hemos hecho como toda la parte de definición de la tortura los entornos torturantes y hemos ofrecido los datos de todo lo que había sucedido y Yosune ha hecho concretamente o sea ha explicado cómo se relaciona la violencia a la cuestión económica y al perfil de mujeres que vemos que es interna bien yo ahora mismo lo que quería es como lo que más nos interesa ahora mismo es que os vayáis con la idea de cómo esa violencia institucional que definía Jorge opera como en diferentes niveles que nosotras dentro del informe al que como bien os ha invitado María os vamos a invitar o sea os reinvito a que leáis en profundidad vale entonces yo voy a pasar como por quien dice un poco por los titulares vale y siempre atendiendo a esa cuestión de de cómo estructuralmente todo esto está como perfectamente imbricado para que cada una de las estructuras pueda ser oprimida por cuestiones estructurales como son la raza la clase y el género y cómo el Estado ha utilizado esas estructuras para estigmatizar perseguir y dentro de la propia institución que es el CIE cómo ha utilizado esas herramientas como puede ser el poder policial o el poder sociosanitario que tienen esos agentes hacia los que nunca miramos y que al mismo tiempo también son agentes que de la misma manera son violentos contra las personas vulneran derechos y además lo hacen de manera impune vale entonces lo primero que me gustaría es que os hagáis una idea que bueno yo entiendo sé que mucha de la sala que está aquí sabe lo que es un CIE pero imaginaros un espacio cuasi penitenciario en el que se está privando de libertad a personas por una cuestión administrativa que no en todos los casos han entendido cuál ha sido el motivo por el que han acabado internadas porque en muchas ocasiones a lo mejor hablan un idioma diferente o simplemente no entienden el lenguaje jurídico a lo que nos podía pasar a cualquiera de nosotras vale y que en ese mismo momento lo que sucede es que acabas privado de libertad en un CIE en un espacio que se asemeja que se asemeja a una cárcel por otro lado es un espacio cuyas condiciones higiénico-sanitarias son como totalmente es que deficiente se me queda corto siempre que lo digo en voz alta porque es que no tengo palabras para describirlo pero bueno que cualquier cuestión de salud pública es imposible que pueda atajarse en esas condiciones materiales al mismo tiempo cuenta con una serie de servicios sanitarios que están privatizados y que no solo están como al servicio del coste que va a tener la asistencia sino que están también al servicio del Ministerio del Interior por lo tanto son un servicio sanitario que responde a esa cuestión de coerción y de orden social que os planteaban desde la parte teórica vale y al final lo que acaba convirtiendo es que tanto hay además una connivencia perdón entre la cuestión sanitaria y la cuestión social los agentes sociales que están dentro del CIE en este caso encarnados nacionalmente por Cruz Roja reciben como que ya que hagas los coros antes de tiempo vale pues que en este caso es Cruz Roja todo lo que constatamos dentro de la violencia que bien reflejaba María en los datos es que son los dos agentes con los porcentajes más altos de o sea que las personas que han sido internadas expresan violencia relativa a ellas que plantean que desde el personal social cuando se les pregunta por la historia social se les pregunta desde un sitio completamente victimizante y vulnerabilizante se les pregunta desde un punto de vista de y tú por qué te has dedicado a este trabajo y no te has dedicado a otro por qué no te has regularizado y si tienes hijos por qué no te has preocupado que no te priven de libertad este tipo de preguntas son las preguntas que recogemos nosotras cuando hacemos las entrevistas y acompañamos a las mujeres dentro del CIE estos agentes sociales que se supone que tienen que hacer una labor de protección que por contrato tienen además una labor definida y que esa labor definida es una labor social hacen todo lo contrario ejercen una violencia directa contra esas mujeres doble vulneran y no solo doble vulneran sino que en muchas ocasiones informan a servicios sociales o informan a los propios agentes de custodia de los centros de un montón de cuestiones privadas que sirven para luego atacar y vulnerar e insultar a las mujeres son cuestiones que se utilizan por ejemplo en el caso de la sexualidad como puede ser María antes nos ofrecía los datos todas las mujeres no heteronormativas y no cis nos han relatado violencia concretamente relativa a esto han tenido preguntas directamente explícitas en las que se les planteaba qué tipo de prácticas sexuales llevaban a cabo qué les gustaba y qué no les gustaba esto como bien nos enmarcaba Jorge entra dentro de ese trato inhumano y degradante entra dentro de ese maltrato institucional y es algo que debería poder ser condenado por parte de las instituciones que tienen que velar por los derechos de las personas internas lamentablemente y a pesar de la acción colectiva que llevamos a cabo desde hace un montón de años este tipo de delitos todavía no han sido condenados en ninguno de los casos sí puedo decir y por dar un poquito de luz que por lo menos en algunos casos hemos conseguido que se abra un poquito la investigación esto porque siento que llevamos como toda la tarde dándose un montón de datos muy aplacantes muy duros y bueno que algo de luz y que de algo sirve también cuestionarse las cosas desde todo este punto teórico que os planteábamos retomando con la cuestión de los agentes que supuestamente están ahí para la protección creo que es muy importante no perder de vista también el papel del personal sanitario y de cómo se entiende la cuestión sanitaria dentro del CIE el derecho a la protección de la salud no solo es que sea un derecho humano es un derecho perfectamente definido es un derecho perfectamente cumplible no es un derecho ambiguo no tiene una interpretación libre consiste en una serie de derechos y en una serie de obligaciones por parte del personal sanitario que custodia esa protección de ese derecho entonces las personas no pueden sufrir injerencias las personas no pueden no acceder a su documentación sanitaria no pueden ser medicadas sin tener copia de lo que han recibido y no pueden ser expulsadas a sus países sin que esos países sin que ellos mismos sepan cuáles han sido los riesgos para su salud en términos de posibles infecciones eso está totalmente reglado está totalmente recogido lo que le estamos pidiendo a fiscalía a los juzgados cuando nos dirigimos a ellos no son cuestiones ambiguas son cuestiones perfectamente recogidas son cuestiones especialmente necesarias y especialmente perseguibles cuando pensamos en términos de salud y parece que no hemos aprendido absolutamente nada de la pandemia tenemos que tener muy claro que proteger la salud de una es proteger la salud de toda la población y esto no lo estamos haciendo y es otra manera de controlar a la población migrante a la que hemos desposeído de derechos a la que estamos como llevando a un no lugar y llevando a un no acceso a ser lo que te hace humano que en parte puede ser incluso interpretable o es interpretado por muchos autores como ese acceso al derecho a la salud cuando tú tienes salud puedes ejercer el resto de cosas que pasan en tu vida cuando no la tienes todo esto se ve como completamente condicionado bien ahora que me he emocionado y me he perdido voy a recuperar voy a respirar efectivamente entonces el esquema que queríamos seguir era pasar por esa violencia institucional por esa violencia sanitaria cómo se ejerce desde dónde se ejerce y por qué se ejerce y por último queríamos hablaros también como de la cuestión dentro de lo que lanzaba Yosune relativo a la persecución de las actividades económicas no perdamos de vista que al final el CIE como buen ejemplo de espacio en el que se genera un orden social está marcando una línea política está marcando una voluntad de persecución contra determinadas mujeres contra determinadas actividades y contra determinadas formas de vida y eso no es casual y eso no es un mensaje exclusivamente a las migrantes es un mensaje que nos están mandando a todas cualquier recorte de derecho en la vida de cualquier persona hoy es un recorte de derechos para todas nosotras en el día de mañana y esto no lo estamos defendiendo y lo estamos perdiendo de vista entonces es muy importante que todo esto lo tengamos muy presente que lo defendamos y además sobre todo que lo sistematicemos y lo recojamos porque no pasa una vez lo que demostramos con este informe es que esto pasa todo el rato de manera sistemática y que además pasa precisamente para eso da igual que la cifra de internamiento sea muy pequeña eso no es lo importante lo importante es que el impacto que tiene ese internamiento y el impacto que tiene esa vulneración de derechos que queda impune es lo suficientemente fuerte dentro de la población migrante como para que tenga miedo y no se organice entonces aquí tenemos una responsabilidad muy grande no solo en hacer o sea en invitaros a hacer propio este informe sino a que de manera muy 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 importante tengáis o sea creo que que aceptéis por lo menos esta lectura que hacemos y en la práctica diaria cuando nos acerquemos a cualquiera de las cuestiones tengamos presente las tres estructuras de poder que definía Blanca y todas las demás intersecciones que se dan en ese juego de opresión de estructuras y por otro lado que desde la defensa del derecho a la salud lo asumamos como algo que debemos partiendo de la defensa de ese derecho defender todos los demás creo que con esto casi puedo concluir y abrir el debate si os parece creo que no me he dejado nada bueno han salido vale si me apunta por aquí la compañera que dentro de todo esto que os he lanzado y por seguir tirando de silito de esperanza esta mesa y más gente que lamentablemente en el día de hoy no está aquí y muchas bueno sí que veo algunas es que he visto que ha ido llegando más gente pero bueno que esta lucha histórica contra las vulneraciones de derechos que se dan en los CIE está teniendo o sea ese trabajo colectivo está teniendo unos efectos concretos y está abriendo unas brechas posibles y esto lo ha adelantado Jorge con el trabajo que tenemos con las compañeras de ALA que históricamente han venido defendiendo esto lo hemos recogido del resto de compañeras que vienen defendiendo la plataforma CIE desde hace un montón de años y todos esos colectivos que estamos acompañando y denunciando precisamente con estos focos muy claros y muy abiertos o sea abiertos a que mucha más gente participe de ellos pero también con esta línea ya muy bien definida y muy marcada relativa a exigimos que los derechos tal cual están escritos se cumplan luego ya cuando ya hemos conseguido esto pues ya como bien dice Jorge en muchas ocasiones lo voy a citar voy a aprovechar los CIE estarían cerrados y nadie acabaría en un CIE si ellos mismos utilizasen sus propias leyes pero mientras eso no pase en esa definición de esos derechos tenemos que hacer una propuesta férrea y tenemos que estar denunciando y necesitamos los altavoces públicos y necesitamos el apoyo vamos con dos batallas muy gordas hemos conseguido el pronunciamiento histórico bueno dos pronunciamientos históricos por parte de los tres jueces de control del CIE de Madrid ¿vale? que han recogido todas las denuncias que hemos venido poniendo y que se han visto forzados a emitir una serie de cambios y de posibles propuestas en relación a todo esto que os veníamos contando se ha planteado aumentar el sistema perdón se ha planteado en lo relativo a la protección internacional que la presencia de policía en las entrevistas sea limitada y que sea llevada a cabo por los técnicos de la oficina de asilo y refugio esto ha pasado como novedad en el CIE de Aluche se ha estado llevando a cabo antes del cierre y esperamos que de alguna manera esto también acabe sucediendo en el resto de espacios de frontera en los que ilegalmente es la policía quien hace esta entrevista y digo ilegalmente porque las leyes europeas y las leyes españolas reconocen que no son ellos los que deben hacer estas entrevistas y si lo hacen es porque evidentemente se han demostrado los motivos por los que no deben hacerlo y porque lamentablemente lo que ponemos encima de la mesa con este informe es que no se plantean en ningún momento que en un espacio de frontera haya alguien que tenga derecho a pedir la protección internacional y hemos estado en reuniones en las que hemos tenido que escuchar el coste de la protección internacional cuando alguien pide asilo y ya tenía asignado un vuelo esto no es discutible la protección internacional es un derecho y los derechos no se tocan no son cuestionables no los cuestionan la policía no los cuestionan el Estado no los cuestionan a nadie por eso es muy importante que esto sea algo que tengamos como especialmente claro en lo relativo a las víctimas de violencia de género que bien hemos mencionado antes la cantidad de víctimas o sea hemos identificado víctimas de trata víctimas de tráfico víctimas de violencia de género en el Estado español que no tenían que acabar en un CIE de ninguna de las maneras pero que cuando fueron identificadas en ese momento y tuvieron reconocido ese estatus lo que tenía que haber pasado es que tenían que haber accedido a una regulación especial las leyes están escritas el problema es que no se aplican y lo que tenemos que perseguir aquí es que esas leyes se apliquen como toca porque ya solamente la aplicación liberaría de muchos de los sufrimientos en los que se ven expuestas las mujeres de manera completamente innecesaria en lo relativo a la salud se ha planteado una modificación incluso del pliego de contratación sanitaria a la empresa privada que lo tiene concedido actualmente no es una maravilla lo hemos celebrado con mucha cautela porque nosotras seguiremos pidiendo que la asistencia sanitaria se haga de manera pública y en ningún momento ni por una empresa privada ni en un espacio en el que quien tiene la máxima dirección el máximo control y la responsabilidad de seguridad sea la policía porque lo que han reconocido incluso estos acuerdos gubernativos es que toda la asistencia sanitaria se hace con presencia de policía y esto no se puede permitir es una violación del derecho a la intimidad es una violación al derecho a la asistencia sanitaria es una violación a muchos niveles como os podéis imaginar imaginaros que estáis privados de libertad os tiene que atender el personal sanitario y tenéis al mismo señor policía que se ha pasado toda la noche custodiando que tú no salgas de tu celda o que te ha dicho el tiempo que tienes para comer o que te ha dicho la ropa que te tienes que poner es una situación denigrante e innecesaria y que no está contemplada legalmente y creo que no me dejo más ¿no? bueno creo que aquí lanzamos la posibilidad de debate antes de que yo me emocione más y me lance todavía más fuerte aplausos sí hay que salir a las ocho menos cuarto y hay que desmontar las cámaras ¿qué hora es? 15 minutos venga 15 minutos sí vale gracias mi pregunta es el sistema judicial ¿qué responsabilidad tiene? ¿cómo continúe a seguir defendiendo pues participación se supone que tienen que ser independientes pero yo decía que la policía no es democrática el sistema judicial entonces podemos decir que tampoco no es toda tuya toda tuya bueno vamos a ver se oye que consta la cosa que va mal la pregunta se las trae vamos a ver desde luego en la policía no es que sea democrática es que no puede ser democrática no es entonces le digo no puede ser podemos pedir cambios concretos que están muy bien y creo que hay que seguir pidiéndolos porque cualquier ayuda que hagamos a las personas que están privadas de libertad y que mejoren mínimamente sus condiciones de vida son valides hay que hacerlo el acompañante hay que hacerlo siempre y la denuncia hay que hacerla siempre pero la policía como el CIE no puede ser mejorado el CIE hay que cerrarlo la policía pues toma la conclusión la misma en cuanto al Poder Judicial aquí tenemos a un amigo que fue en su momento juez de control en Madrid y una entonces él dice muchas veces habla de y aquí a ver él habla mucho de su sistema policial que es independiente de todo yo mi planteamiento es que el Poder Judicial está subordinado o al Poder Policial ¿qué puede hacer? insisto a nivel de jueces concretos personales hay jueces que están en un trabajo espléndido o sea los hay pero como colectivo tienen muy pocas posibilidades podemos pedirles lo que queramos debemos pedirles todo pero tiene muy fácil en los casos se van a agarrar aquello de que esto no entre en mis competencias y en parte llevan razón porque han distribuido muy bien todas las competencias para que no se pueda hacer nada en el caso de los CIE por ejemplo hay un juez de instrucción que es el que ha acordado o no el internamiento ese es el juez el que podrá o no levantar el internamiento hay un juez contencioso administrativo que va a llevar o no la orden de expulsión hay un juez de control que va a ver las condiciones materiales concretas si se pone una denuncia por alguna de los derechos habrá otro juez de instrucción distinto es decir en un caso de por ejemplo de violación de derechos en cualquier CIE vamos a encontrarnos con un mínimo de cuatro jueces interviniendo sin relación entre ellos porque no pueden porque no quieren es decir de hecho tenemos que encontrar que cuando un juez ha dado información que no ha pedido a otro juzgado este juzgado se ha cabreado porque se ha entrado en sus competencias es decir el problema lo tienen realmente difícil existen aquellos jueces que quieren los que no quieren evidentemente los dejo aparte entonces yo creo que aquí tenemos ese problema el poder judicial es un poder hay que seguir exigiéndole hay que seguir denunciándole para que haga cosas y hay que seguir denunciando aquellas cosas en las cuales no se puede hacer pero se están consiguiendo cosas es decir estos dos acuerdos que se han dictado por los jueces del control de Madrid son dos acuerdos muy importantes otra cuestión es luego cómo podamos aplicarlos cómo se apliquen o cómo se interpreten tenemos que separar en todo digamos la ley de la aplicación no me acuerdo que el político de la segunda primera o segunda república decía tú haz la ley que yo hago reglamento la ley puede ser muy buena la aplicación interpretación el reglamento puede ser muy distinto entonces el trabajo tenemos que estar trabajando hay que seguir pensando hacer en el fondo es un trabajo a largo plazo ni siquiera a medio plazo es decir la defensa de los humanos tenemos que plantearnos como algo a largo plazo evidentemente todo aquello que consigamos a medio o corto plazo bienvenido sea pero es una carrera de largo plazo de muy largo plazo es peor que una maratón pero vamos no sé es que no te puedo explicar habría que ir casos concretos por casos concretos aquí tenemos insisto un magistrado un jubilado que ha hecho un trabajo excepcional es que o este a lo mejor este no pero es que este o se exagrante un poquito el sistema judicial está dentro de un sistema de opresión capitalista yo como juez era muy consciente de que formaba parte del aparato represivo así de sencillo por más que me dijeran que era un juez progresista yo lo que sí he procurado hacer en el ejercicio de la función jurisdiccional es garantizar dentro de lo que he podido el cumplimiento de los derechos humanos de las personas pero frente a ello si con que te encuentras te encuentras con un subsistema policial que opera como poder autónomo y que opera como poder autónomo con el en el plácito de todos hasta ahora de todos los gobiernos de turno a mí me gustaría preguntarle a María Paramed si ella desde 2018 aquí ha encontrado algún cambio en el gobierno actual en relación con lo que puede ser las garantías mínimas de respeto a los derechos humanos en los centros de internamiento yo tengo respuesta pero a mí me gustaría la vida María Paramed María María te toca madre mía toma María la respuesta es corta no no ha habido me río por no llorar porque la pregunta es muy seria y la cuestión es muy seria además es bastante lamentable que incluso personas que nos han acompañado en una lucha como es esta y que empezaron de las que hemos cogido el testigo y que las encuentran en el gobierno lamentablemente están haciendo un silencio preocupante ante todas las vulneraciones de derechos que venimos denunciando desde los movimientos no solo en la cuestión CIE sino en la cuestión migratoria porque lo del CIE ha sido y es terrorífico pero lo que está pasando lo que ha pasado en Melilla es que no hay palabras para plantear pero vamos ya no solo es que no observemos un cambio sino que yo en ese sentido hasta observo una omisión mucho más peligrosa que en otras situaciones o sea que yo estoy yo soy especialmente crítica con el nuevo gobierno y creo que en todo caso ha contribuido a cambios que lo que están facilitando es eso de lo que tanto se defienden y ese planteamiento sobre cuidado que viene la extrema derecha pues resulta que la extrema derecha parece que la llevan ellos a sus espaldas muy bien abolimos la policía venga dale abolimos abolimos además hoy es el día internacional contra la brutalidad policial ¿no? sí hoy coincide ¿alguien más que tenemos muy pocos minutos? ¿alguna pregunta express más? si no nos podéis atacar fuera también invitamos sí a ver podemos hacer una quedada de cañas ahora no la última pero quería saber ¿cuántos hay que tener en la montaña en España? 8 hay 8 hay 8 hay 8 ahora mismo activos hay 7 pero a ver hay 8 y lo peor de todo es que se planea bueno que está planificada la construcción del que va a ser el mayor CIE de toda Europa en Algeciras la inauguración está prevista para el año que viene a finales y en principio pues va a contar con 500 plazas pero bueno quedados muy tranquilos porque ya nos han dicho que va a ser un ejemplo de la protección de los derechos humanos como el del salvador como el del salvador por ejemplo o como iba a ser el propio de Aluche cuando lo inauguraron el de Aluche se supone que iba a haber ahí habitaciones a todo confort para familias una capilla un montón de instalaciones que nosotros no nos constan nunca bueno pero lo hay siempre igual que el cárcel es de 5 estrellas ya luego son lo que son bueno pues alguien pues ¿cuánto dinero el Estado destina a todo esto? no sé si imposible tú piensas en pero no ha terminado podemos hacer una idea ya sabemos a ver ¿cuánto es el pliego de contratación de servicios cuántas empresas privadas están en este arco y de quiénes son? me gustaría saber ¿no? de nosotros o sea ¿quién se está? sabemos que hay un enriquecimiento de la la empresa privada de Sanidades Clínicas Madrid la que ha tenido hasta ahora el pliego la que a mí más me preocupa sinceramente es Crudo Roja sí Crudo Roja lleva 13 años con la asistencia psicosocial concedida a su cargo no ha habido nunca un plan de acción o sea este año perdón ese no funciona este año Crudo Roja lleva 13 años prestando la atención psicosocial en los CIE nunca ha tenido un plan o nunca al menos ha trascendido a pesar de que se lo ha reclamado judicialmente este año en uno de los expedientes gubernativos todavía no se ha pronunciado al respecto si tú te metes cucamente en la página web de Crudo Roja no aparece que estén desempeñando ningún tipo de servicio en los CIE y eso nos hace plantearnos que a lo mejor es que no están prestando ningún tipo de servicio en el CIE es la única entidad que está acreditada para trabajar dentro y se supone que se ocupan de los servicios sociales y culturales para que sepáis para las mujeres por ejemplo los servicios sociales y culturales consisten en darles pinturas blandas para que coloreen no un bolígrafo o un lapicero cuando quieren escribir un documento pero pinturas blandas para que coloreen sí y algunas veces también hacen sesión de pintarse las uñas a los hombres les dan una pelota para que jueguen al menos salen a concurso público ¿no? sí sí ah bueno Crudo Roja es designación directa es que como es justo hoy ha salido el pliego de los sanitarios dale Mary si es que yo quería indignarme con Crudo Roja que no lo hemos dicho antes sale por concurso público está renovada creo que le quedan cuatro años ahora mismo y tiene unos precios que son auténticamente vergonzosos cuatro euros una botella de agua por ejemplo en la única máquina claro el único punto no de estas pequeñas les dan agua en botella de Madrid pero es que claro hay que tener en cuenta que el CIE claro pero esto también es bastante perverso porque el CIE está en las antiguas instalaciones del hospital penitenciario del complejo de Garabanchel y en la remodelación que se está haciendo ahora que Aluche está cerrado una de las partes a renovar es todo el sistema de saneamiento y tuberías porque las muestras deben ser estupendas esto nos lo han confesado más o menos a puerta cerrada pero por escrito no está en ninguna parte y las personas que han estado dentro presentan casi todas problemas digestivos problemas o sea notan perfectamente el sabor el olor del agua es un relato que recogemos todo el rato entonces después tienen que acceder a las máquinas de vending pagar el agua ya no digo un refresco un café digo el agua a cuatro euros y no solo eso tienen que poder acceder a dinero en cambio porque también hay un buen negocio con las máquinas de cambio hay unas máquinas de cambio para que puedan meter billetes y puedan acceder a ese cambio que además en el caso del módulo de mujeres no está en su módulo o sea tienen que pasarle el dinero o a Cruz Roja o a policía o a través de alguna conexión porque hay algunas zonas de los módulos que medio conectan dejar el dinero y que con suerte les traigan la vuelta esto también es otra de las grandes demandas que recogemos luego están todas las empresas evidentemente que llevan a cabo las reformas y Clínicas Madrid que es la adjudicataria actual de la asistencia sanitaria en todo el estado o sea todos los CIE también los lleva Clínicas Madrid que ahora mismo está en concreto el pliego o sea acaba de salir a concurso el pliego sanitario hay celdas de aislamiento sí en cada módulo es una habitación celda bueno yo os voy a emplazar a que os vayáis a la puerta termináis de rematar dudas con Ramiro que sabe un montón de CIE igual que nosotras y nosotras recogemos aquí y nos vemos arriba os parece porque vamos tarde gracias aplausos gracias 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 de autoridad del territorio nacional. Este informe es una herramienta de lucha, es una propuesta teórica, pero también es la confirmación de que llevar a la práctica esta perspectiva ha tenido efectos directos sobre la lucha y la conquista de derechos y sobre todo sobre la liberación de las tres personas que estaban internadas, o incluso de aquellas que han sido deportadas, que han mantenido sus denuncias incluso desde el territorio nacional. Y lamentablemente parece que sobre nuestros hombros cae una responsabilidad que no nos toca, pero que sí que hemos decidido coger con gusto y además compartir y animar a que se haga de manera colectiva, no lo hagamos exclusivamente nosotras. Nuestro planteamiento es totalmente antipunitivista, de hecho reseñamos en varias ocasiones que independientemente de que el internamiento en CIE sea por una cuestión administrativa, el internamiento en CIE no debería suceder de ninguna de las maneras. El Estado tiene planificada la manera de detener a las personas que hayan cometido un delito. Las cárceles lamentablemente en España existen. El CIE es como un doble uso y un doble uso al final, como bien concluimos, para generar ese orden social e informar de lo que se puede llegar a hacer. Al final es como, ojo, porque incluso hay una premisa en la que la ley de extranjería prevé que una persona que haya cumplido la totalidad de una condena penal pueda pasar por un CIE para ser deportada. Por lo tanto, el CIE se está utilizando como para una doble condena y para una criminalización de las personas migrantes. Nosotras estamos como totalmente en contra de su existencia y creemos que incluso en una buena aplicación de la ley dejarían de existir. La cuestión LGTBI se asienta principalmente en que el internamiento en CIE ya de base está planificado de manera binaria, es decir, existe el módulo de hombres y el módulo de mujeres. Dentro de eso tiene que ser el Ministerio del Interior, el juez de instrucción y ese sistema el que va a decidir en qué módulo se interna, que en muchos casos lo que hemos observado es que se interna a las mujeres trans en los módulos de mujeres, por ejemplo, pero una cosa es que se acepte o parezca que de alguna manera se acepta la cuestión de la identidad, pero luego durante el mantenimiento de esa identidad se nieguen una serie de derechos fundamentales que afectan a esa identidad. Me explico mejor. Lo que observamos en el internamiento de mujeres trans a las que hemos acompañado es una negación del mantenimiento del tratamiento hormonal, es una negación del uso de cuchillas, por lo tanto lo que se hace es una apuesta por un aspecto, por volver a llevarlas a un aspecto masculino. La cuestión de género es crucial en el maltrato que identificamos en este módulo. Un sistema de salud público que estuviese haciendo una asistencia fuera del CIE es lo que permitiría recoger por un sanitario ajeno todo lo que te ha pasado dentro del CIE. Precisamente por eso nuestra apuesta es por un servicio sanitario público y que no sea contratado ni al servicio de nadie o que no se vea bajo una coerción de asistencia. Este informe es una carta abierta a todo el que quiera leerla y es una propuesta de cambio, o sea, es un informe que lo que demuestra es que las cosas se pueden hacer de otra manera y que hay un montón de cosas que son evitables y que si se están haciendo es por voluntad política. Hay una concepción de la sociedad española prácticamente en todo el planeta de que la tortura es algo algo que ya viene el niño, el holocausto o el franquismo. No, la tortura es algo que está muy presente en la sociedad española, en la sociedad del planeta. Toda la sociedad, todos los estados practican la tortura y lo que ocurre es que estamos confundiendo lo que es el concepto de la tortura. Hablamos de tortura y pensamos que la tortura solamente es cuando alguien les arranca las uñas o que les partizan. No, la tortura es un concepto mucho más amplio, mucho más difícil. La tortura tiene conceptos complejos. Las técnicas de tortura van cambiando. Evidentemente los estados, los responsables de la tortura y los torturadores profesionales van buscando mayor eficacia, que no es conseguir información, es castigar y es intimidar fundamentalmente. No lo venden cuando quieren justificarlo. Nos pretende decir que lo que buscan es información para evitar desastres, para evitar asesinatos, etc. Lo que buscan es intimidar, es coaccionar, es asustar, es aterrorizar. No buscan, saben perfectamente que la tortura nunca va a conseguir información. Por eso hay que tener en cuenta la tortura siempre dentro de un contexto, claro, es esa tortura de castigo, de incitulación y demás. Y eso se está practicando en todo el planeta y desde hace, bueno, prácticamente desde hace 30 o 40 años el aumento de la práctica de la tortura, que nunca desapareció, no es que esté aumentando, es que está siendo justificado y aceptado por la sociedad, evidentemente por los responsables políticos, pero también los ciudadanos, y así lo demuestran las encuestas, y no tenemos más que ver las series policíacas, las películas policíacas, cómo normalizan, justifican la tortura, y eso es lo que hace que las personas lo acepten y, bueno, o viren para otro sitio, y es inevitable. Se practica la tortura y, bueno, no es que lo diga yo, es que el mecanismo de la acción de la tortura reconoce que en los últimos 10 años ha habido 57 funcionarios condenados por tortura con todas las palabras y casi más de 500, 524, hablo de memoria, funcionarios fueron condenados por el dérito contra la integridad moral impida por un funcionario público a personas juradas de libertad, que es una especie de tortura light que han querido hacer esto español para evitar esto. Si a esto sumamos los funcionarios condenados por lesiones o por incisiones legales, el número es increíble, entonces no lo digo yo, lo dice el mecanismo de la acción de la tortura y los tribunales de la justicia españoles.